Y todavía sangrando está la herida Que me dejaste en el día de tu partida No cicatriza mi pobre corazón Sigo sufriendo con esta infame vida Muy amargado se siente un corazón Que permanece sufriendo a toda hora Por tu partida que es la desilusión Mi pobre alma entristecida también llora Téngalo en cuenta que algún día pagarás El sufrimiento que tú a mí me has causado Puedo encontrarte llorando amargamente Y aunque me ruegues nunca volveré a tu lado Porque hay un bicho que reina en este mundo Ya me ha aguantado el más largo sufrimiento Pues ahora ya me aguanto es el más poco Y me desquito porque tampoco ahora te hablo Y seguiré con la herida aquí en mi pecho Hasta encontrar un amor que me la cure Y dejarte también agonizando Para que aprendas y que de nadie te burles Téngalo en cuenta que algún día pagarás El sufrimiento que tú a mí me has causado Puedo encontrarte llorando amargamente Y aunque me ruegues nunca volveré a tu lado Y aunque me hará